Hola a todos, quisiera comenzar este video agradeciendo al equipo de Confama que realizó este curso como ser mentor digital en tan poco tiempo y nos permitió una transformación que en tiempos como el que estamos viviendo es muy importante aprender para lograr adaptarnos. Conseguimos una transformación de lo que viene siendo ser instructor en Confama a mentor digital que estoy segura que nos va a permitir llegar a muchas más familias de la clase media trabajadora antioqueña. En segundo lugar quisiera resumir algunos de los principios fundamentales que nos van a permitir realizar una buena grabación de nuestras clases en nuestro hogar. El primer elemento que debemos seleccionar es un buen lugar libre de distracciones auditivas y visuales. Esto es un ejemplo de un entorno que no podrían escoger por la contaminación auditiva que tienen. En este caso he seleccionado un ambiente de mi hogar que incluye un elemento tranquilizante para mis estudiantes. Quiero transmitir una sensación de calma y quiero que la energía de mis estudiantes esté nivelada. También es muy importante que seleccionemos una buena posición de nuestro dispositivo de grabación. Vamos a ubicar nuestra cámara o nuestro celular en un plano que sea cómodo tanto para ustedes como para sus estudiantes en sus lecciones. En este caso yo he seleccionado el primer plano porque quería hacer énfasis en este aspecto. Sin embargo podemos seleccionar plano medio o plano completo mostrando todo nuestro cuerpo en el caso de que vayamos a hacer una lección en la que estemos escribiendo en algún tablero o en algún ventanal. Por otro lado en nuestras clases deberemos ser muy cordiales con nuestros estudiantes y seleccionar un vocabulario que los motive y los inspire a seguir en sus lecciones virtuales. Para finalizar es importante que le agreguemos un poquito de amor en postproducción a nuestros videos. Podemos hacerlo escogiendo música que esté libre de licencias de derechos de autor, preferiblemente que sea Creative Commons, lo que podemos conseguir buscando audios en bancos con licencias de Creative Commons. Otro aspecto fundamental es evitar el uso de muletillas como pueden ser. Pues porque eso va a resultar siendo un factor distractor también en nuestras lecciones. Les deseo mucha suerte en esta etapa que estamos afrontando y muchos saludos a todos.